Buenos días, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico saluda a los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica de la Universidad Daniel Alcides Carrión de Pasco, que se encuentran en estos momentos conectados a través de Facebook Live. Asimismo, le hacemos extensivo el saludo de la Presidencia del Consejo Directivo del Ingemed, quien a través de estas conferencias virtuales tienen el objetivo de reforzar y complementar la información académica, que es de libre acceso para todos los peruanos. A continuación, daremos inicio a la primera presentación titulada Metalogénesis del Perú, a cargo del ingeniero Jorge Acosta Ale, quien es ingeniero geólogo con 19 años de experiencia, egresado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Cuenta con estudios de maestría en recursos minerales, tectónica y geología regional, y con una especialización en metalogénesis, exploración minera y geometalurgia. Recibámonos. Adelante, Jorge. Gracias. Buenos días con todos los asistentes a esta presentación. Su agradecimiento por la invitación al Ingemed para que podamos darle esta charla. El contenido de la presentación va a tratar sobre la síntesis de la evolución geológica. Vamos a hablar sobre los arcos magmáticos y épocas de mineralización, evolución tectónica, magmática y metalogénesis. Haremos un resumen posteriormente, unas pinceladas sobre lo que es la producción metálica nacional, y vamos a ver cuáles fueron las épocas de mineralización con más fertilidad o prolíficas. Y las conclusiones que vamos a rescatar. Desde que Ingemed publicó la Carta Geológica Nacional el año 1999, con sus 501 cuadrángulos, desde entonces han habido en la cordillera oriental muchas unidades que quedaron cartografiadas como el Complejo Marañón. Definidas de esa forma porque en esa época, en ese tiempo, no se pudo datar y determinar la edad georonológica de ellas. Posteriormente, grandes investigadores vinieron y demostraron con dataciones, como es el caso de Chu, Cardona, Miscovi, que gran parte de este Complejo Marañón correspondían a unidades que uno asumía que eran rocas precámbricas, cámbricas. En realidad eran rocas más jóvenes, que correspondían al triásico superior, carbonífero principalmente. Es decir, gran parte de estas rocas que se asumían como rocas viejas, en realidad eran más jóvenes que correspondían al triásico y carbonífero. En esta época, en el neoproterozoico, nosotros tenemos las edades más antiguas que conocemos en el Perú. Gran parte de estas rocas corresponden a lo que son depósitos minerales ubicadas en Junín, como Tapo y San Luis. En el Perú, el depósito mineral más antiguo que conocemos es Tapo, que tiene una edad de 677 millones de años y está alojado en rocas ultrabásicas, como vamos a ver, o máficas. Este depósito mineral de Tapo es un depósito de cromitas, donde fueron datadas, junto con la roca hospedante, que es un gabro, en el 2010, en un convenio que INGEME tenía con la Universidad Politécnica en Madrid y la Universidad de Sao Paulo, donde se obtuvieron edades en Samario y Neodimio de 677 millones de años. Aparentemente, la cromita y el gabro son de la misma edad, provienen de la misma fuente, la cromita proviene del gabro, y el origen de esta cromita es de origen magmático. El ambiente tectónico o geológico donde se formó corresponde a una dorsal oceánica o arco insular, información obtenida a partir de estas rocas ultrabásicas, básicas como los gabros, que nos dan esta información. Por medio de la liturgioquímica se logró determinar su marco tectónico, que corresponde a una dorsal o arco insular. El magmatismo de esa época era toleítico, y se estima de que en este periodo existía un ambiente en extensión, como el que pueden ver en este gráfico. Una dorsal oceánica donde provenían los gabros, que era la fuente de la mineralización del cromo que se encuentra en este depósito de tapo. De esta manera hemos querido representar el ambiente donde se formó este depósito mineral más antiguo que conocemos en el centro del Perú. Ya en el ordovísico, entre 485 y 440 millones de años, tenemos por los estudios que han hecho estos investigadores, Miscovi, Chiu, Cardona, información de que ya existía una subducción en esa época, al menos en el ordovísico temprano, y por lo tanto existía un arco, un arco volcánico. Nosotros en el convenio con la Politécnica de Madrid datamos la roca hospedante, que es el gabro, la cual está formada por minerales máficos como los anfíboles, y nos dieron una edad en potasio argón de 448 millones de años. Es decir, el anfíbolo del gabro que hospeda las cromitas de tapo tiene una edad más joven. ¿Qué significa eso en el contexto geológico? De que esa edad está relacionada con un evento de deformación tectónico-metamórfico que se sobreimpuso después de que se formó el depósito mineral de tapo y que representa un slice desmembrado de una corteza oceánica, metamorfizada y sobrecorrida sobre formaciones del paleozoico superior. Es así que estas rocas que son ricas en anfíbolo reciben el nombre de anfibolitas y representan un evento de deformación que se ve alineado en la cordillera oriental y que representa este evento de deformación que es conocido en toda Sudamérica, estudiado por Ramos incluso. Por lo tanto, en el ordovísico ya tenemos un indicio de subducción y arco volcánico en el Perú. Son las primeras evidencias que tenemos. Y como pueden ver, aquí es donde se encuentra tapo y donde provienen las anfibolitas. En el carbonífero pérmico, entre 358 y 252 millones de años, hay edades y justificaciones que representan un arco carbonífero en esa época. Y la prueba está en el norte del Perú, en La Libertad, donde en esta época se reconoce además depósitos minerales entre 312 y 314 millones de años, que es en Patás y Parcoy, de 286 millones de años, que son de geometría betiforme y que alojan oro. Son los primeros depósitos o las primeras minas de oro que se explotaron en el Perú de manera comercial, conocidos como depósitos orogénicos. Estos depósitos se encuentran en rocas que son de esta edad del carbonífero dentro de un marco tectónico de extensión y subducción en esa época. Posteriormente del carbonífero, vemos que en la parte norte del Perú ocurre un rompimiento, una ruptura del continente, de una placa continental llamada que se divide en Laurentia y en Tahuín, en esta parte. Sin embargo, en la parte centro y sur del Perú sucede todo lo contrario. No hay una fractura, ni rompimiento, ni ruptura, como querramos llamar, sino que ocurre una... Primero, un desgazamiento litosférico, una extensión y luego un relleno sedimentario conocido como una secuencia sedimentaria y volcánica. En esta época de relleno, posteriormente ocurren unas intrusiones que tienen una edad de 263 millones de años que corresponden al depósito cobrisa como el más antiguo de este tipo de mineralización escarro, por ejemplo, dentro de secuencias del grupo mito, secuencias sedimentarias y volcánicas del permo triásico. Más adelante, en el triásico superior, si bien es cierto en esta edad no hay una evidencia de un arco volcánico como lo hemos visto en el ordovísico y en el pérminco, esta edad es muy importante porque hubo un relleno sedimentario formado por rocas carbonatadas. El triásico superior es una época muy importante porque ocurrió el relleno sedimentario que dio origen al grupo Pucará, con las formaciones Chambará, Aramachay, principalmente que son las principales rocas hospedantes de la mineralización polimetálica en el Perú. Como ejemplo, tenemos la mina San Vicente y otros depósitos minerales como Chalipaico, Soloco y Bongará que son proyectos mineros con potencial para convertirse pronto en productores de zinc y plomo, por ejemplo. Entonces, entre 215 y 201 millones de años ocurrió un relleno sedimentario formado por rocas carbonatadas del grupo Pucará que fueron la roca hospedante de la mineralización de depósitos tipo Mississippi Valley. en este cuadro en esta figura nosotros resumimos la evolución geológica de este periodo donde en este lado tenemos cuáles fueron los periodos de acortamiento de la corteza y en el otro tenemos los periodos donde hubo un estrechamiento o un periodo de extensión relacionado con un marco o una formación de dorsales o adelgazamiento litosférico. Por ejemplo en esta época de 680 millones de años recuerdan que se formó las cromitas del depósito tapo dentro de un ambiente de dorsal oceánica. Ya durante el ordovísico tenemos la formación de un arco volcánico en esta época por lo tanto hay un periodo de subducción evidenciado y más adelante tenemos ya corteza continental que se empieza a engrosar formando arcos orogénicos donde están alojados los depósitos orogénicos y en el pérmico tenemos el primer escar representado por cobriza dentro de este periodo de extensión. Pues bien entonces vemos que hasta esa época durante el pérmico en todo ese periodo de paleozoico cómo ha sido la evolución geológica la instalación de los arcos volcánicos y su relación con la mineralización. Es un periodo un poco difuso que no se puede ver muy claro pero que lo hemos querido representar en estas diapositivas a diferencia del mesozoico y cenozoico que es una época más clara para los geólogos porque podemos entenderla por la información que se tiene y se maneja. Muy bien como les comentaba el triásico superior es un periodo muy importante porque en él se formaron una serie de secuencias sedimentarias de rocas carbonatadas que representan al grupo Pucará y el grupo Pucará viene a ser la roca hospedante más importante de los depósitos polimetálicos en el Perú tipo Mississippi Valley e incluso pueden haber otros como los cordilleranos. En esta época no hay evidencia de arco volcánico pero sí de formación de esta secuencia carbonatada hospedante de la aminazación polimetálica representada por la cuenca o el grupo Pucará. En esta diapositiva resumimos lo que hemos visto anteriormente donde en este lado ustedes pueden ver los periodos donde hubo un acortamiento acá probablemente acortamiento no se tiene evidencia como acá por ejemplo y en el lado derecho ustedes pueden ver los periodos donde hubo una subducción o un una extensión de la corteza o engrosamiento representado por los depósitos que se formaron un ambiente de arco insulado rosal donde se formaron las cromitas otro ambiente o mejor dicho una evidencia de una deformación representada por las anfibolitas en este periodo y la instalación ya de un arco volcánico también y en el pérmico igualmente un arco donde se evidencia un engrosamiento cortical y formación de depósitos de oro tipo orogénico y ya en el pérmico depósitos tipo escar como cobriza en el mesozoico y cenozoico es una época un periodo más claro para los geólogos porque se maneja más información y en esta época entre el jurásico y el creotásico inferior 170 y 130 millones de años tenemos el arco río grande que ya lo había presentado mira en el 2010 un arco volcánico que se encuentra en la línea de costa y que las rocas de esta época tienen 170 a 130 millones de años y la mineralización está entre 145 y 199 millones de años es una mineralización que corresponde a depósitos tipo pórfido y tipo IOCG como marcona tiamaría por ejemplo más adelante en el creotásico inferior entre 130 y 104 millones de años es la edad de las rocas de este arco que se encuentra también en la línea costa y que se va desplazando un poco más al norte o la parte central digamos la edad de mineralización de este arco está entre 105 y 128 millones de años y como pueden ver está representada por depósitos tipo IOCG o depósitos de hierro cobre oro que pueden ser con mayor contenido de cobre o mayor contenido de hierro vemos que el arco se encuentra en la costa durante esta época como en el Cretácico Superior en el Cretácico Superior vemos que el arco ya está migrando ya no está exactamente en la línea de costa sino en el flanco pacífico de la cordillera occidental y durante 75 y 66 millones de años que es la edad de las rocas que alojan la mineralización tienen depósitos que van desde 63 68 hasta 81 83 millones de años y la mineralización es de tipo pórfido las estrellas tipo relacionado a intrusivos en cruz también podemos encontrar depósitos de sulfuro masivo vulcanogénico en la línea de costa tanto en el sur como en el norte los depósitos más representativos son como safranal por ejemplo San Juan de Chorunga un depósito relacionado con intrusivos de oro Cerro lindo mina actual producción por ejemplo aurora augusta y peru ar el paleoceno es una época muy importante ya que entre 66 y 55 millones de años se formó el arco toquepala y como pueden ver se extiende hacia la parte central incluso desde el sur siempre en el flanco pacífico de la cordillera occidental y la mineralización importante en este periodo es de tipo pórfido y se encuentra en el sur los depósitos ya los conocemos nosotros que son tipo pórfido y son depósitos gigantes como Coajone Toquepala Cerro Verde por ejemplo y otro importante es proyectos como Queyabeco Ustedes están viendo todos los arcos que hemos estado pasando desde Jurásico y pueden ver cómo se va desarrollando la mineralización a través de ellos de la época es así que el leoceno es una época muy importante también porque tenemos una mayor distribución de importantes depósitos minerales y vean ustedes que en ese periodo el arco se ha movido desde la línea de costa que empezamos hasta la cordillera occidental y se ha extendido incluso hasta la parte cerca al norte del Perú esta época este periodo es muy importante porque como pueden ver tenemos la mayor cantidad de emelización que corresponden a depósitos tipo SCAR tipo pórfido principalmente donde destacan grandes depósitos como las bambas tintaya antapacay y otros proyectos como trapiche este es un dato importante porque gracias al convenio que tiene Ingemed con Kigam se logró hacer dataciones de la mineralización de estos depósitos y en algunos casos se confirmaron edades de este periodo de 29 millones de años y de 31 millones de años dentro del oligoceno otra parte del oligoceno en sentido estricto entre 30 y 24 millones de años tenemos el arco Takasa que está dentro como pueden ver de la cordillera occidental que se tiene más de 2.000 kilómetros y en este periodo tenemos la formación de depósitos de plata como Chuchagua polimetálicos como Atacocha y algunos epitermales de plata como Antapite y Santa Bárbara en esta época en el trasarco también se forman depósitos de estaño únicos en el Perú en esta zona como es San Rafael de clase mundial esta mina de estaño y a diferencia de las anteriores vemos que en el arco del mioceno que es el arco Guailías miren ustedes en esta época como el arco ya ha regresado más a la fosa se ha movido desde la correda central un poco más hacia la fosa y se ha hecho más ancho o se ha ensanchado y vemos que hay mayor mineralización mayor cantidad de depósitos distribuidos esta época es muy importante en el Perú porque se encuentran depósitos minerales de clase mundial y como ejemplo tenemos llenacocha en el norte del Perú un depósito de clase mundial y el otro monstruo de la producción de cobre principalmente pero también de sin que es Santa Mina y en el sur tenemos una mineralización más de plata de minas históricas que se conocen como Cailloma Orcopampa Selene y este último proyecto San Gabriel antes llamado Chucapaca que está listo a convertirse también en una en una mina en el mioceno superior y plioceno tenemos igual distribución de ese tipo de mineralización tipo epitermal de oro y plata en el centro aquí pueden las principales minas como Toromocho que es el caso de un pórfido que recién empezó a producir y en esta diapositiva pues resumimos todo lo que les he estado comentando que durante este periodo del jurásico hasta el mioceno hemos visto como el arco volcánico ha migrado desde la costa hacia la cordillera occidental debido a la variación del ángulo de subducción y eso y eso es lo que ha ocasionado el mayor adelgazamiento en este periodo del jurásico y un engrosamiento posteriormente como podemos ver y el mayor fue que sucedió después de 30 millones de años a partir de esta edad vemos que la corteza continental se empieza a engrosar de tal manera que tiene que ver con la con la mineralización con los depósitos minerales que se forman los arcos volcánicos que hemos estado viendo cómo se han movido están relacionados a grandes estructuras regionales que son fallas en sistemas que ustedes las pueden ver representadas acá de color negro y que tienen diferentes nombres como el sistema de fallas sin capuqueo por ejemplo en el sur del Perú el sistema de fallas Condoroma Laguna Mañazo donde está el batorito Andaguelas Yauly estas fallas están relacionadas con la formación y migración de los arcos volcánicos y por ende con la mineralización pero entonces si queremos hacer un resumen en un gráfico de cómo es que se formaron los depósitos y quiénes fueron los 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 que intervinieron podemos hacerlo con esta diapositiva y vemos que por ejemplo en el centro y norte del Perú durante esta época el ketásico inferior había un alto ángulo de subducción que corresponde a un marco tectónico en extensión y el magmatismo era toleítico o calcalino y teníamos una una cuenca llamada la cuenca casma en un ambiente de extensión donde se formaron depósitos vamos a ver en esta época que eran principalmente IOCG y vean ustedes que el arco se encontraba en la línea de costa posteriormente en el ketásico superior el ángulo de subducción o el del slab es decreciente disminuye el arco migra se forman depósitos tipo BMS el magmatismo se vuelve un poco más calcalino en el Eoceno y el Plioceno el ángulo del slab es menor y el régimen tectónico ya cambió de compresivo a extensivo y miren ustedes el arco como migró hacia la cordillera occidental y la mineralización es de tipo epitermal escar y porfios por ejemplo el magmatismo ya es calcoalcalino incluso más alcalino entonces de la misma manera sucede en el sur del Perú que en el jurásico medio el ángulo del slab era mayor los depósitos que se formaban eran IOCGs porque había un magmatismo toleítico y el régimen era un régimen más de transtención a extensión acá existía una cuenca de trasarco esta cuenca de trasarco está relacionado con la cuenca Yura donde se depositó toda esa secuencia silicoclástica el paleoceno o eoceno el ángulo del slab disminuye se forman pórfidos de cobre y hay una migración del arco hacia el flanco pacífico occidental y posteriormente hacia la cordillera occidental que está representado por el batolito donde abuela es Yauly donde se forman pórfidos y escar entre el oligoceno y plioceno el ángulo del lab es menor e incluso decreciente y puede hacerse hasta plano y aquí es donde sucede en este periodo una migración del arco y luego un retroceso el arco se ubicó en esta posición donde está el batolito en la guala Yauly y luego regresó nuevamente y todo este fenómeno forma depósitos minerales tipo pórfido y posteriormente tipo epitermal Entonces de esta forma podemos resumir la metalogenia en estos gráficos para explicar el origen de la mineralización que nosotros en el Ingemet la hemos representado de 23 franjas metalogenéticas ya reconocidas en este mapa muy difundido y conocido por los geólogos Estas 23 franjas representan la edad de mineralización con el tipo de depósito que se formaron Por ejemplo destacando las más importantes es esta franja metalogenética del Paleoceno Eoceno que es la franja 13 donde están los pórfidos de Coajón de Toquepala y Cerro Verde La otra franja 23 de color amarillo que se extiende a lo largo de toda la Corriera Occidental donde están nuestras minas de clase mundial como es Llanacocha Lagunas Norte y Pierina Isipan que ya cerró por ejemplo Entonces vamos a ver cuál fue la producción metálica nacional como un resumen del oro del cobre y la plata En el 2010 se hizo una publicación preliminar de cuál fue la producción histórica metálica en el Perú y hasta esa fecha ese año sumando la producción de la precolonia Colón y la república hasta el 2010 más o menos el Perú ha producido 91 millones de onzas de oro con cerca de 3.000 toneladas de plata aproximadamente de oro En el caso de la plata casi 5.000 millones de onzas o 154.000 toneladas de plata y para el cobre 23 millones de toneladas de cobre metálico Pues bien vamos a ver de dónde ha provenido esa producción metálica Aquí en este mapa vemos que hasta el 2013 el Perú había producido 28 millones de toneladas de cobre que provienen de 3 franjas principalmente La más importante es la que se encuentra en el sur del Perú la del Paleoceno con 16 millones de toneladas Y la otra es esta que se encuentra en el norte y centro donde están taminas que son franjas del Paleoceno y del Mioceno respectivamente Esto es para tener una idea que el año pasado Perú produjo 2.3 millones de toneladas de cobre sobrepasando el 1.7 que tuvimos en el 2015 Nuestras minas más importantes son Toquepala que hasta el 2010 produjo 6 millones de toneladas de cobre metálico Coajone con 5 y Antamina con 3 hasta el 2010 Este es un dato importante porque lo que tenemos que destacar es que Coajone y Toquepala vienen produciendo desde 1960 cerca de 6 millones Antamina viene produciendo recién desde el 2002 y sin embargo ha producido cerca ya de la mitad de cobre que lo han hecho las minas desde los años 60 es para que nos demos cuenta del volumen y cantidad de metal que tiene esta mina que es un monstruo como les digo Antamina para el caso del oro hasta el 2014 Perú ha producido 118 millones de onzas de donde la mayor cantidad proviene de la franja del mioceno donde están nuestras minas de clase mundial cerca de 74 millones de onzas o el 63% de oro viene de esta franja sin embargo nuestra producción de oro ha ido bajando desde el descubrimiento de los grandes depósitos epitermales pero todavía nos estamos manteniendo con cerca de 5 millones de onzas aproximadamente el ejemplo de mina es Yanacocha que ha producido ya más de 30 millones de onzas desde su producción desde su inicio Pierina con 6 millones de onzas y Lagunas Norte igual con la misma cantidad Pierina que estaba a punto de cerrar pero bueno todavía sigue produciendo y para el caso de La Plata tenemos igual tres franjas importantes si bien es cierto esa franja del paleoceno es productora de cobre pero también como subproducto produce plata pero la más importante es la franja del mioceno donde están los escars cuerpos de reemplazamiento y vetas que es esta de color rosado donde se encuentran minas históricas como Hualgayoc por ejemplo Cerro de Pasco y Colquijilca Cerro de Pasco ya ha producido más de 355 millones de onzas recuerden que Perú ha producido 5500 millones de onzas de las cuales 355 son de Cerro de Pasco sin embargo en nuestro país también tiene nuevos proyectos que están listos para convertirse en futuros productores y ustedes los pueden ver en este mapa donde los de color rojo son depósitos de cobre los de color anaranjado son depósitos de oro y los verdes son de plata y los azules de zinc o plomo pueden ver que tenemos muchos proyectos de cobre en el norte y en el centro que se van a convertir pronto en minas en este año aproximadamente por ejemplo en el norte tenemos Michiquillay Cañariaco La Granja Río Blanco depósitos de cobre que se convertirían en minas de repente desde el 2017 hasta el 2019 entre ese periodo pero vemos que en la experiencia que por una serie de variables pueden retrasar su inicio como está sucediendo en la Granja en el sur igual tenemos aquella Beco que se convertirá en minas en 2019 por ejemplo y así podemos ver con los demás proyectos de cobre y de oro y polimentálicos finalmente llegamos a las conclusiones donde vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en estos puntos por ejemplo vemos que los arcos magmáticos han controlado las épocas metalogenéticas y forman parte de los sistemas de mineralización donde hay un arco hay mineralización y lo hemos visto eso desde el neoproterozoico desde el ordovísico que le tenemos más claro vemos que la fertilidad de las épocas metalogenéticas están relacionados con periodos de aumento de espesor cortical hay periodos donde hay un adelgazamiento litosférico y otros donde la corteza se vuelve más espesa sobre todo la continental entonces en ese periodo es donde hay una mayor cantidad de mineralización o fertilidad el mioceno ha sido la época metalogenética más productiva para la mineralización de oro plata en la cordillera occidental hemos visto que en esa época la mineralización se extiende y se desarrolla en todo su esplendor en la parte norte y centro del Perú y vemos que en el caso del cobre en el flanco pacífico de la cordillera occidental esta época el paleoceno y el oceno es la más productiva ejemplo Coajone Toquepala Cerro Verde y para ver una aplicación de este tema de los arcos volcánicos o magmáticos vemos que la reconstrucción de estos arcos magmáticos se puede aplicar como una guía de exploración minera regional donde hay un arco es muy probable que haya mineralización económica entonces el desafío del geólogo está en descubrir los arcos de los periodos del paleozoico y más antiguos porque todavía no se lo ha hecho y en el momento que ocurra es muy probable que encontremos grandes depósitos minerales muchas gracias por su atención gobierno del perú trabajando para todos los peruanos los peruanos y más antiguos que hay un arco